Ven y vive la experiencia del Metro Lounge en el Casino Metro del Hotel Sheraton del Distrito de Convenciones en San Juan. Conoce más de nuestros eventos en las redes sociales o visítanos en CasinoMetro.com. ¡Mucho más que un casino! Seguimos con más de Puerto Rico Gana. Llegó el momento de complete refrán. Mira, si vas a cumplir 65, oriéntate sobre tus opciones de Medicare Advantage. Mira bien, antes de escoger, compara y verás que MMM te da más para cuidarte en esta nueva etapa de tu vida. Más de 20 años como expertos en Medicare Advantage. Más beneficios y servicios innovadores y 4.5 estrellas de un total de 5 en calidad de cuidado de salud. Por eso, MMM es el plan con más afiliados en Puerto Rico. Infórmate antes de escoger. Llama a MMM al 1-833-647-9555. Oriéntate o accede a www.mmmpr.com. MMM Caminamos Juntos. Yo tengo aquí a la participante. Michelle, buenas noches. ¿Cómo está usted? Bien. Venga para acá. ¿De qué pueblo nos visita? De San Juan. De San Juan. Yo tengo los refranes. Yo te voy a decir la primera parte del refrán. Y si me lo contesta correcto, pues le doy el punto. Si no, seguimos por ahí porque va a tener... Le voy a dar el... El... Un minuto 30. ¿Una oportunidad me va a dar nada más? No, te voy a dar varias. Hasta un minuto 30 me puede contestar todo lo que tú quieras por ahí para abajo. ¿Está bien? La más que tenga correcta se lleva 200 dólares gracias a MMM. ¿Está bien? Ok. Ok. Comenzamos, señores y señores. Jueguen en su casa. Por 200 dólares. Tiempo. Ya. El cerdo. Se come y se mata y se come. No. Próxima. El mono sabe. El palo que trepa. Correcto, sí. Mira, cada santo. Le deja su vela. Sí. Correcto. Después del relámpago. Tiene la calma. No. Próxima. Mira, si no es Juan. Es Pedro. Correcto. Próxima. El que se va para Guadilla. Perdió la silla. Correcto. Palo que nace doblado. Jamás su tronco endereza. Correcto. Yo soy boricua. Para que tú lo sepas. Correcto. Se le da una mano y... Y coge... No sé. Próxima, dale. El que se... El que se brinda... Pues sí, paso. Sí, pasa. Hay micrófono. Pasa, pasa. Ok. Hay que llevar los pantalones... Bien puesto. Correcto. Próxima. Lo que se da... No se quita. Correcto. La soga quiebra... Por lo más finito. Correcto. Mira, chúpate esa... Para que te monden la otra. Correcto. Próxima. Se come para vivir... No se vive para comer. Próxima. Mira, hablando... Se entiende la gente. Hablando... Se entiende la gente. Correcto. Muy bien. Al que madruga... Dios le ayuda. Correcto. Hasta ahí. Lo hizo muy bien. Pasa por ahí, Michelle. Bueno, vamos a ver la próxima. Viene por ahí. Señoras y señores. Ahí viene Cecilia. Cecilia, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está? Bien, gracias a Dios. Cecilia, ¿con quién anda hoy? Con la escuela Miguel Sus. Muy bien. Bueno. Comenzamos ya. ¿Más sabe el diablo? Por el diablo que por el viejo. Correcto. Próxima. ¿Ada guaraguau? Paso. Próxima. ¿Ada guaraguau? Que mañana te quitan. Correcto. Mira, para atrás. Ni para coger impulso. Correcto. ¿No puede estar para el cielo? Con las manos. Correcto. Ojos que no ven. Corazón que no sienten. Correcto. La ley. Empieza por casa. Correcto. Próxima. Lo que está por pasar. Pasa. Pasará. Correcto. Lo mejor que hizo Dios. Fue un día atrás de otro. Correcto. Nadie sabe lo que hay en la olla. Nada más que la cuchara que lo mueve. Correcto. Marte, ni te casas, ni te embarques. Ni de tu familia te apartes. Correcto. Próximo. Mira, yo me estoy comiendo un... Paso. Próxima. Mientras haya vida... Haya esperanza. Correcto. La muerte es lo único seguro... Que tiene... Que se tiene. Que tenemos. Correcto. Próxima. Lo bueno... Paso. Próxima. Caras vemos... Corazones no sabemos. Correcto. Mira, cada oveja... Le llega a su rebaño. No. Próxima. Después del relámpago... Viene la calma. No, viene el trueno. Próxima. A mal tiempo... Buena cara. Correcto. Mira, se le fueron los humos a... La cabeza. Correcto. Cuando se está hundiendo el barco... Está ahí. Decirle, pase por ahí. Vamos a ver, señores y señores. A venir por ahí. Yolanda. Yolanda, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. ¿De dónde viene, Yolanda? Isabela. Isabela. Yolanda, lo mismo contigo. ¿Está bien? Un minuto. Vas a tener un minuto y treinta. Comenzamos. Juegue en su casa con nosotros. Comenzamos ya. Mira, no le eches más... Leña al fuego. Correcto. Próxima. No ensucies el agua... Que te vas a tomar. Correcto. No es lo mismo con violín... Que con guitarra. Próxima. No es lo mismo decirlo... Que verlo venir. Es lo mismo decirlo que... Que verlo venir. No. Próxima. No es lo mismo llamar al diablo... Que verlo venir. Correcto. Es así. Próxima. No es tan fiero el león... Como lo pintan. Correcto. Mira, no hable... Próxima. No hagas hoy a nadie... Lo que no te gustaría que te haga. Correcto. Muy bien. No hay mal que dure 100 años... Ni cuerpo que lo resista. Correcto. Muy bien. No hay mal que... Por bien no venga. Correcto. No hay peor ciego... Que el que no quiere verlo. Correcto. No hay peor cuña... Que el del mismo Pablo. Correcto. Próxima. Mira, no hay peor gestión... Que la que no se hace. Correcto. No hay que ser caballo... No. Próxima. No lo salva ni... Médico chino. No. Próxima. No maten la gallina... No maten la gallina... No sé. A ver si pasó. Paso. No por mucho madrugar... Amanece más temprano. Correcto. No puedes tapar el cielo... Con una mano. Correcto. No se pierde ni un bautismo... Hasta ahí. Yolanda, pase por ahí. Ni un bautismo de muñeca. Cecilia. Ven para acá. Te llevaste los 200 dólares. Gracias a MMM. Felicidades, Cecilia. Gracias. 200 dólares. Muy bien. Y ahora yo quiero jugar con... Todo en su casa. 641-2178. 641-2178. Yo tengo aquí... ¿Sigues o no? Buenas noches. Primera llamada. Hello. 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 Ahí está. Buenas noches. Buenas noches. Sí. Sí. Mi amigo, ¿cuál es su nombre? Miguel Ángel González. ¿Miguel? Ajá. ¿Miguel de qué pueblo? Del pueblo de la María. Del pueblo de la María. ¿Miguel Ángel me dijo? Sí. Miguel Ángel, mira. Esto se llama mayor o menor. Yo la primera se la voy a regalar. La primera es un 48. Míralo ahí. Mira aquí, míralo aquí. Un 48. Ahí está. Ahora, el juego se trata de lo siguiente, mayor o menor. La bola que yo voy a sacar ahora al azar, ¿es mayor o menor de 48? Menor. Si me la contestas correcta y seguimos jugando hasta el final, te lleva 200 dólares. ¿Está bien? Sí. Menor. 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 Él dice que es menor de 48. ¿Y? ¿Y? Es mayor, 67. No pudo ser. Mira, mi amigo. Gracias por haber participado. Quédese por ahí, que ya me invito a sigo con más juegos por teléfono. Por ahí viene el Open Talent Show. Este es Puerto Rico Gana. Vengo ya, que estamos en vivo. Vengo ya. Hay mucho más de Puerto Rico Gana. Ahí están los signos, que ya me invito a juegan por mil dólares. ¡Gracias!